Esta presentación se llama El Lobeto, y aquí pobre me vende globos, ese es el tema de este espesco. Chicos, estoy harto de no ser nadie, estoy harto de tener solamente una china en el bolsillo. Somos actores profesionales, hemos nacido para ser famosos, tenemos que encontrar la forma de explotar nuestro talento. ¿Cómo supone que vamos a hacer eso? No sé, alguien que nos ayude a hacer tipo los Jonas Brothers, o un astrofónico como Don Truffle. Mire, una productora, producciones John Lennon. Bueno, gracias a los pobres actores, y venimos a votar a ustedes. Tenemos un acto que estamos seguros que les va a encantar. ¿Qué tienen para presentar a ustedes? Sí. Ya. Este, es ahí que vamos a sorprenderlos totalmente. Pero ahorita, ¿sabes qué? ¿Estoy preocupado todavía? ¿Puede ser? ¡No! No, no sé si. No escuchamos el show cuando nosotros nos oyen. ¿Que estamos seguidos? Únque hubiera hecho famosa a mucha gente, pero, bueno, ya que insisten, vamos a hacer una prueba con ustedes. Sí, a ver. Vamos a participar. A ver, preparen cámaras. A ver. Preparen. A ver. 1 1 2 2 3 4 5 5 6 8 9 No tengo caso. 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 Me muero de... ¿Mueve ese chivo? Señor, señor. ¿Cuántos días pasado? No, no, no. ¿Qué es lo que me gusta? No, no, no. ¿No invierta? ¡No invierta! ¡No invierta! ¡Un álbum de su favor! ¡Mi hijo se ha muerto! No, 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 no. Así no es, las faciones y nores. Si no tienes razones, o qué. Las faciones faltan más razones. Fale luces, cámaras. Luces, cámaras, acción. ¡Luzos, ojos! ¡Se muerto, se muerto! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No les tienen que poner ustedes más... ¡Drama, drama, eso! ¡Drama, drama, drama! ¡Pare cámara! Luzes, cámara, ¡Acción! Un rojo, un rojo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver, separen cámaras! ¡Luces, pangra, acción! ¡Globes, glos, glos! ¿Quién me mandó vender glos? ¡Cómpreme! ¡Cómpreme! ¡No quiero! ¡No molestes! ¡No! ¡No molestes! ¡Muérame! 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 ¡Muérame la canción! Que guarden ustedes! ¡A la canción ustedes tienen que ponerle más... ¡Más alegría! ¡Alegría! ¡Eh, alegría! ¡Puinação de cámaras słur! ¡Luz, cámara, acción! ¡Dájame! Me mandaron a vender culo. ¡Tira! ¡Yo leo! ¿Uno? ¡Ah! Señor, ¿quiere que le compre un globo? ¡Un globo! ¡Se acata a tu globo! ¿Me vas a morir? ¡Puede que te pueda! Señor, señor, ¿se murió tu hijo? ¡Sí! ¡Apulancia! ¡Tira el dinero! ¡No te murió, tío! ¡eeeeee, mira! ¡Eh! ¡Se murió! ¡No, no! ¡Sigue! ¡No! ¡ nos attifuera con ustedes! ¿Alайн tumen afuera, nomás así? ¡Sí! 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 Luces, cámara, acción. Hijo, no tengo plata. ¡Abre la chamba! ¡No me muero! ¡Muérete! ¡Tengo un maravijo! ¡Que tenga que dolor! ¡Que tenga que la ambulancia! ¡Venga! ¡Abre la ambulancia! ¡Llevo la ambulancia! ¡Llevo la ambulancia! ¡Llevo la ambulancia no se pierde! ¡Abra! Ahora vamos a ver el video que hemos filmado. ¡Puede señor camarada, vamos a ver después el video! Cuéntenos el video. ¿Qué pasa señor Marano? No, no me olvide poner la cinta. ¡No! Entonces, vamos a dar otro fuerte aplauso para el hermano Cano y a todo su eléctrico. Un aplauso para él. Muy bien. Ahora, continuamos con el País General.